Música 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 Vaya mal Vaya mal Vaya mal a guardia Ya lo saben Ya está, pasó, pasó, ya está, Kimura, vamos, vamos, lo tienes, lo tienes, pega bien el pecho, pega bien el pecho, cierra el triángulo, cierra el triángulo si puede. ¡Gracias! 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 Categoría Augusto Máster, Pesados, Trono Azul, Andrés López Gonzalo, Asociación Barana, Iván Solis, Serrati, Luis y Tania Moll, Adam Ferreira, por favor, aparecen el tono. El tesoro es para mis adultos blancos, primero y segundo de cada categoría. Por favor, para el serrati. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa la mamá, ahí! ¡Pasa! ¡Pasa la mamá! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! 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 Sergio, Ovex, Samuán Jesús Zamora, Sánti Teleiglesa, Marguixa, Aboa, Cápezate. Mimbrón azul medio, máster uno, sexto B, segundo Jesús Zamora, sangre de la iglesia y maldita. Acúdan a toda la presencia. Un minuto, un minuto, mirá. Abanando, Leo, abanando. Gracias por ver el video.